7 hábitos nocturnos que están arruinando tu vida Errores en hora de dormir que no sabes que cometes Y es que seguramente ya lo sabes y seguramente lo has experimentado Cuando dormimos mal, nos sentimos mal el día siguiente Por lo que es demasiado importante tener un sueño reparador Y por eso tenemos que ir acostarnos sintiéndonos bien, estando bien Y ojo que esto no tiene nada que ver con que si duermo 3 horas, con que duermo 5 o con que duermo 8 Tiene que ver con el sueño profundo, tiene que ver con un sueño bueno Y hoy te quiero explicar cómo puedes tener un sueño bueno Eliminando 7 hábitos que están siendo perjudiciales para ti Te traigo 7 hábitos, pero realmente los últimos 2 para mí son los más terribles y son los peores Y de hecho es muy probable que tú los estés cometiendo sin darte cuenta Pero escucha los 7 hábitos porque de verdad que son bastante comunes Y puede ser que estés cometiendo uno o más de ellos Pero antes de comenzar con el video del día de hoy Te invito a que si aún no lo has hecho te suscribas y a que luego le des a la campanita Porque estoy subiendo videos diariamente con información poderosísima Así que mi corazón, suscríbete para que veas que bajar de peso y tener una salud extraordinaria es pan comido ¡Hola valientes! Estoy muy contenta y muy emocionada por traerte nueva información Para que puedas descubrirte y saber todo lo que eres capaz de lograr Yo soy Cristina Guerrero Mateus, creadora del entrenamiento online Descúbrete y baja de peso donde no solamente hablamos de cómo bajar de peso de manera sana Sino cómo tener un cuerpo, una apariencia que nos haga sentir seguros, extraordinarios Y por supuesto, cómo mantener ese peso y cómo tener salud, energía y vitalidad Y eso es lo que te quiero hablar el día de hoy Porque nosotros creamos salud, energía y vitalidad No solamente teniendo unos cuantos hábitos buenos Sino una acumulación de hábitos durante nuestro día y también durante nuestra noche Porque hay gente que me dice Cristina, pero es que yo estoy comiendo bien, yo estoy haciendo ejercicio, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro Pero no se dan cuenta de que hay ciertas cositas que no están haciendo bien Y que no los están dejando descansar de manera correcta ¿Por qué es tan importante el descanso? Porque es durante las horas en las que nosotros dormimos En las que nuestro cuerpo se está reparando Entonces, muy posiblemente tú estés comiendo bien Hayas cambiado tu alimentación Hayas cambiado ciertos hábitos Pero aún así te sigues enfermando Te sigues sintiendo mal, no bajas de peso O cualquier otro tipo de cosa Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué está ocurriendo? Que no estás cerrando el ciclo de los buenos hábitos que tenemos que tener durante el día ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes buenos hábitos a las 6 de la mañana, a las 8, a las 10, a las 12 Y así sucesivamente Pero cuando llegan las horas de la noche Ese ciclo ahí se rompe Y nosotros tenemos un ciclo diario Donde tenemos que estar siempre teniendo actividades Teniendo estímulos, trabajando, estudiando Haciendo ejercicio, un montón de cosas Y luego cerrar ese ciclo con las horas de descanso Recuerda mi corazón teate Ya te lo he dicho varias veces Es durante la noche Que nosotros reparamos realmente nuestro cuerpo Y que lo reparamos de manera profunda Entonces por favor escucha muy bien estos 7 hábitos Que he visto que muchísima gente comete Yo de hecho cometí algunos de estos un tiempo atrás Hace un tiempo atrás Cambiar esto para mí ha sido extraordinario Así que por favor escúchalo bien Y con esto pasamos con el hábito número 1 Hábito nocturno que está arruinando tu vida Pero que no lo sabías Y es llevarte el celular a la cama O quedarte viendo televisión Hasta que te quedas dormido Esto es terrible Porque lo que estás metiendo en tu cerebro Antes de dormir Es demasiado, demasiado importante Nosotros tenemos que irnos a dormir Con buenas imágenes Con buenas cosas Porque es nuestra noche La que está creando el día siguiente Entonces si tú quieres tener un día excelente Despertarte con energía Despertarte bien Despertarte Extraordinariamente Lo peor que puedes hacer Es ver noticias Ver películas de terror Chismorreo Justamente antes de irte a dormir Mi corazón es que ya yo lo he dicho varias veces Y necesito de verdad que lo entiendas No es bueno andar pegado a las redes sociales Ni andar pegado al televisor Te están metiendo un montón de información Que ellos te quieren meter en la cabeza O sea, la gente está agarrando tu atención ¿De dónde? Normalmente de noticias que son trágicas De las crisis De la política De la inflación Y si tú te vas a dormir con eso Eso es lo que tú vas a crear el día siguiente Recuérdalo por favor Así que lo más importante que quiero que entiendas en este punto Es que tú tienes que dejar el celular Por lo menos una media hora antes Una hora antes O hasta dos horas antes De irte a dormir Y ponerte a hacer otra cosa Te puedes dar una ducha caliente Te puedes poner a leer un libro Te puedes poner a escribir tus metas Hay muchas otras cosas que tú puedes hacer Que andar viendo el celular Hasta las últimas horas de la noche En redes sociales A ver qué hace la vida de los demás O viendo noticias que solamente te hacen sentir mal Así que muy pendiente con eso El segundo mal hábito del que te quiero hablar Es que duermes con luces En el interior de tu cuarto Y de tu habitación Esto también es terrible Porque nuestro cerebro Ve que hay una lucecita Y entiende que todavía es de día Y estoy hablando de cualquier tipo de luz Por supuesto Si tienes las luces de la calle Que te entran directamente a tu cuarto Esto es fatal Por favor pon unas cortinas Pon algo que sea mucho más oscuro Y despiértete con esa luz del día Pero no te despiertes con luces artificiales No dejes luces artificiales en tu cuarto Que si el bombillito Por lo menos de los celulares ahora Que es la notificación Que siempre está ahí titilando Titilando, titilando Tú puedes ver eso Entonces saca todas esas luces de tu cuarto Desconecta el televisor Desconecta todos los artefactos electrónicos Que tengan luces Porque no te están haciendo bien Y no te están dejando dormir Tercer mal hábito Que te puede estar perjudicando A la hora de dormir Es tomar agua O tomar cualquier tipo de líquidos Antes de irte a dormir Por supuesto Lo más fatal sería Tomarte una Coca-Cola Tomarte un refresco Tomarte un café Que son estimulantes Tomarte un té negro Eso sería lo peor de lo peor Porque simplemente Vas a activar más tu mente Y vas a activar más tu cuerpo Y eso es justamente Lo opuesto a lo que queremos Lo que queremos es calmarnos Sin embargo Hay mucha gente que dice Bueno me voy a tomar Un vaso de agua completo O me voy a tomar una infusión Pero esto solamente Te puede estar haciendo Activar tu cuerpo Y darte ganas de orinar Lo mejor es que nosotros Dejemos de tomar líquidos Por lo mínimo Una hora antes De irnos a dormir Por supuesto Esto no quiere decir Que si tienes un poquito de sed No te tomes un traguito de agua O no te tomes Medio vaso de agua Pero no te excedas Con el líquido Porque esto te podría Despertar durante la noche Y hacer que vayas De manera seguida Al baño E interrumpir tu sueño Y lo que queremos Es tener un sueño Ininterrumpido Profundo Y reparador Punto número 4 Hacer ejercicio Antes de irte a dormir Esto es fatal Y yo sé que muchos dicen Bueno pero es que a mí me gusta La noche Y por eso a mí me gusta Hacer ejercicio Antes de dormir O Cristina Es la única hora que tengo Porque en la mañana Estoy muy ocupado Tengo que trabajar Los hijos Esto Lo otro Y ando corriendo De un lado a otro Y solamente me quedan Las horas de la noche Para poder hacer ejercicio Pero mi corazón Tiene que estar muy pendiente A qué hora Estás haciendo ejercicio Y qué tipo de ejercicio Estás haciendo Porque si tú quieres adelgazar Porque si tú quieres hacer Levantar masa muscular Si tú te quieres simplemente Sentir mejor Y por eso estás haciendo ejercicio Está bien que lo hagas Pero tienes que escogerlo muy bien Y tienes que saber A qué hora hacerlo Yo te recomiendo Que hagas ejercicio Por lo menos unas dos horas Antes de irte a dormir ¿Por qué? Porque cuando nosotros Estamos haciendo ejercicio Lo que hacemos Es que activamos Nuestro sistema nervioso simpático Nuestro sistema nervioso simpático Es el lado excitado Es el lado que nos mueve Es el lado que nos lleva a la acción Sobre todo cuando estamos Levantando pesas O cuando estamos haciendo Cualquier tipo de deporte De alto impacto Lo que vamos a hacer Es que vamos a activar Todavía más el cuerpo Y nos va a quitar El sueño por completo Así que lo mejor Que tú puedes hacer Si quieres realmente Hacer ejercicio Durante la noche Es hacer ejercicios Que sean de muy bajo impacto ¿Qué podría ser? Podría ser yoga Podría ser pilates Podría ser caminatas Por el parque Podría ser cualquier cosa Que a ti te haga sentir Relajado y calmado Puede ser la natación Incluso Pero tienes que darte cuenta De que tiene que ser Un deporte de bajo impacto Si no Realmente no vas a poder dormir Y no vas a poder descansar Y antes de pasar Con el punto número 5 Te invito a que Si este video te está gustando Le des like A que luego te suscribas Y a que luego le des A la campanita Y ahora sí Pasamos con el punto número 5 Otro mal hábito Que tienes que dejar De hacer ya mismo Es comer justo Antes de irte a dormir Terrible Terrible Y ya lo he hablado Durante varios videos Tanto si quieres adelgazar Como si quieres estar sano Es lo peor Que puedes hacer ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos ¿Qué es lo siguiente que sigue? Hacer la digestión Entonces tu cuerpo Va a estar entre Que quiere dormir Y que quiere hacer la digestión Y va a ganar Hacer la digestión Porque tu cuerpo No puede dejar la comida Ahí a medias Entonces tú te vas a ir a dormir De manera muy pesada Vas a sentirte mal Vas a sentirte cansado No vas a poder descansar Profundamente Entonces muy pendiente De comer por lo menos Unas 3 horas Antes de irte a dormir Y mi corazón Es muy importante Planificar esto Planifica tus comidas Planifica tus horarios No puede ser posible Que haya gente Que me diga Cristina Pero es que me dio hambre Justamente antes De irme a dormir ¿Acaso tú no llevas Toda la vida comiendo Y toda la vida durmiendo Y no puede ser Que tú digas Ay Como cosa rara Me dio ganas De comer Justamente antes De irme a dormir Por favor Yo sé que tú Lo puedes planificar Lo suficientemente bien 2-3 horas También necesita energía lograr solucionar, entonces eso es una de las peores cosas que nosotros podemos hacer, quedarnos ahí dándole vueltas a un problema, como si fuese un problema matemático, ahí dale que dale que dale, piensa y piensa y piensa, porque esto nos puede causar que insomnio, esto puede causar que estemos durante horas y horas sin poder dormir y luego nos preguntamos, pero por qué no me puedo dormir, o sea, nosotros ya sabemos por qué no podemos, porque estamos pensando en todos los problemas de dinero, en todos los problemas financieros, que si el país, que si aquí, que si allá, que la enfermedad, que mi jefe, que fulanito, que mi novio, que mi esposo, que mis hijos, que mi perrito, que no es necesario llevarte todos esos problemas a dormir, lo mejor que tú puedes hacer antes de irte a dormir es que agarras, agarras un cuaderno, agarras un lápiz y cualquier cosa que se te ocurra, que es un problema que tú sabes que tú tienes que resolver, en el momento tú dices listo, me voy a dormir tranquilo en este momento y mañana yo voy a resolver esto, entonces escribes ahí, mañana, este, compraré X y Y cosa para el perrito, hablar con fulanito en el trabajo porque necesito hacer esto, pero no trates de recordarlo todo antes de irte a dormir porque esto es perjudicial. Otra cosa muy importante que te quiero decir es que nosotros en esta dimensión, en este plano material en el que estamos, a veces no tenemos los conocimientos suficientes y no podemos acceder a la información suficiente para poder resolver nuestros problemas. Pero ¿cómo se resuelve un problema en mi corazón? Teniendo más conocimientos que el problema, o sea, yo solamente entiendo que algo es un problema cuando yo no tengo los conocimientos necesarios para resolverlo. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Algo no es un problema cuando yo ya sé cómo solucionarlo. Entonces, en las horas en las que nosotros dormimos, nosotros podemos acceder a nueva información, o sea, nosotros nos podemos conectar con el campo cuántico, nosotros nos podemos conectar con nuestro doble cuántico o con nuestro yo superior o como tú le quieras decir. Entonces, durante las horas de sueño, realmente nosotros podemos acceder a nueva información. Yo creo fielmente en esto y yo me he ido a dormir pensando en uno de mis problemas, pero ojo aquí con lo que voy a decir, porque hay una manera correcta de pensar en el problema y una manera incorrecta de pensar en el problema. Como te digo, si estás pensando incorrectamente, que es darle y darle vueltas porque lo tengo que solucionar ya, te va a generar insomnio. Pero, ¿cuál sería la manera correcta? Desde la confianza, desde la fe, desde la tranquilidad, desde el amor, desde la paz, desde la gratitud, pensar, ok, yo tengo este XY problema financiero con mis proyectos, con mi pareja, con esto o con lo otro. Lo piensas, lo mantienes y dices, listo, por favor, Dios, universo, yo superior o en lo que tú creas, por favor, ayúdame a entender cómo puedo solucionar este problema. Y te vas a dormir confiando en que eso, esa solución te va a llegar y lo haces los días que sea necesario. Y créeme, créeme que te puedes despertar con una respuesta, porque a mí me ha pasado eso, que es como un momento mágico para mí, que yo me despierto y digo, listo, esto es lo que tengo que hacer. Y es como un momento de inspiración, es un momento, o sea, yo no sé si yo lo estaba soñando, no sé si, o sea, no sé realmente qué era, o sea, no lo puedo explicar. Simplemente me despierto con esa idea y es como que la tengo que ejecutar ya mismo, es como que tengo que buscar un lápiz, un papel, el celular, lo que sea, y tengo que ponerme en acción con esa idea. Cuando tú te despiertes con esta sensación que te estoy diciendo, con esta felicidad, como lo tengo que poner en práctica ya, tengo que ver cómo lo hago. Es porque es una idea que es buena, es una idea que te está viniendo de conocimientos superiores, así que agárrala muy bien, agárrala con amor y ponla en práctica. Y séptimo y último error que cometes antes de irte a dormir y que no sabías que estaba arruinando tu vida y es irte a dormir con emociones negativas. Irte a dormir lleno de rabia, molesto, enojado, triste, con miedo, con ansiedad, con estrés. Tantas cosas que nos pueden pasar durante el día y nos las podemos llevar a la cama sin darnos cuenta porque estamos piense y piense y piense y seguimos molestos y seguimos ahí. Pero por qué me tenía que pasar esto a mí y no aceptamos la realidad como es y estamos peleados con nuestra pareja. Ella o él me hizo esto, me hizo aquello o es que fulanito me hizo o fulanito me gritó o es que hoy tuve un mal día porque hoy se me cayó la panqueca al piso o también me caí por las escaleras. Luego iba manejando y entonces alguien me pitó y lo que sea. Entonces empezamos a darle vueltas a todo lo que ocurrió en nuestro día y decimos no, pero es que por qué me pasa esto a mí, es que como fulanito me pudo hacer esto. Nos vamos a dormir sin haber perdonado, sin dar las gracias, sin sentirnos bien. Nos vamos realmente con emociones negativas y yo tengo que admitir que me ha pasado esto y estoy muy segura de que a la mayoría de la gente le pasa. Porque no nos han enseñado lo importante que es irnos a dormir de manera feliz, contenta y relajada porque estamos creando desde la noche el día siguiente. Estamos creando nuestra vida desde la noche y qué peor cosa es que irte molesto a dormir, que irte enojado, sobre todo con las personas que quieres. Entonces hace tiempo escuché una frase muy bonita que decía si yo fuese, si yo hubiese tenido la vida del otro, si yo fuese él realmente, yo hubiese hecho lo mismo que él hizo. Y esto no quiere decir que yo si yo me pongo en los zapatos del otro, esto no tiene nada que ver con la empatía, no quiere decir si yo me pongo en los zapatos del otro entonces yo haría lo que tú hiciste. No, porque yo haría algo diferente desde mi posición, desde mi experiencia de vida, pero yo tengo que entender que la otra persona está actuando desde su experiencia de vida. Entonces si yo hubiese tenido, si yo hubiese vivido lo que él vivió, si yo hubiese tenido sus padres, si yo hubiese tenido sus sentimientos, si yo hubiese tenido sus emociones, si yo hubiese tenido sus experiencias, si yo hubiese nacido donde nació él. Es decir, si yo hubiese tenido su vida y lo hubiese vivido como esa persona la vivió, yo estaría tomando las decisiones que él está tomando en este momento. Entonces ese entendimiento a mí me hizo puf, a mí de verdad eso me hizo como wow, entiendo. Entiendo que cada persona está haciendo lo mejor que puede con lo que sabe. Nadie puede tomar una decisión mejor de lo que sabe, porque es imposible. Si yo tengo esta cantidad de conocimientos y esta cantidad de conocimientos no son muy buenos, pues ¿cómo yo voy a tomar una decisión de algo que sí es bueno, pero que está aquí afuera? No puedo mi corazón. Entonces yo tengo que tener compasión por los demás, tener compasión por la vida de otros, entender que cada quien está haciendo lo mejor que puede de acuerdo a sus experiencias. Y esta idea a mí me ha dejado realmente entender que puedo perdonar al otro y perdonarme a mí misma por haberme metido en problemas que yo realmente no quería vivir. Que yo realmente también estoy tomando las mejores decisiones con los conocimientos que tengo. Es perdonar a los demás y perdonarte a ti mismo, perdonarte por haberte hecho llorar, perdonarte por tener miedo, perdonarte por enojarte, perdonarte por todo mi corazón. No hay nada que tú digas no, es que yo esto no me lo puedo perdonar. Tú todo te lo puedes perdonar y todo también se lo puedes perdonar a los demás, porque es que ni siquiera es que tienen que venir a pedirte perdón. Tú tienes que tener el conocimiento para entender que tú puedes perdonar al otro y cuando tú perdonas a los demás y cuando tú te perdonas a ti mismo, tú te vas a dormir con unas emociones mucho más calmadas, relajadas, con mucha más certeza en la vida, con mucha más confianza. De verdad yo me he dado cuenta que una de las peores cosas que yo he sentido en mi vida es irme a dormir molesta y sobre todo irme a dormir molesta con cosas que me están pasando y que siento que se me están saliendo de control. Porque el día siguiente me despierto exactamente igual de estresada, llena de ansiedad, llena de frustración y llena de incertidumbre. Es decir, pierdo como esa confianza en mí misma y pierdo la confianza en la vida y digo pero por qué, por qué, por qué me pasa esto, por qué tiene que ser todas las cosas así. Entonces es lo peor, es lo peor de verdad. Tenemos que reconectarnos con esa idea que te estoy diciendo del perdón, de la gratitud, de gracias vida, gracias Dios por traerme esto. Aunque yo no lo estoy entendiendo en este momento, gracias porque yo entiendo que si esto se está cerrando, si esta oportunidad se está cerrando, es porque una mejor viene en camino. Y yo entiendo que si esta relación de parejas se terminó, es porque una mejor viene en camino. Si este trabajo se terminó, es porque uno mejor viene en camino. Si yo quebré económicamente en este proyecto y me está yendo mal todo esto, es porque este no era el camino correcto para mí. Es porque hay un mejor camino. Lo que pasa es que en este momento no lo podemos ver, ¿no? Entonces tendríamos que pensar, ay, bueno, si yo tuviese el conocimiento de un año, dos años de mi vida en un futuro, quizás entendería por qué estoy viviendo el día de hoy lo que estoy viviendo. Pero hoy no lo entiendo, pero yo tengo que confiar y entender que es así. Y yo no me puedo ir con esos problemas a la cama. De verdad, es lo peor que nosotros podemos hacer. Y con esto te quiero decir dos cosas importantes para resumir este último punto. Y es que antes de irte a dormir, en vez de irte a dormir molesto, entiende que las dos cosas más importantes que tú puedes hacer es agradecer por tu día, por todo lo bueno y por todo lo malo, lo entiendas o no. Y perdonar a los demás y perdonarte a ti mismo. Y bueno, mi corazón, espero que el video del día de hoy te haya gustado, te haya encantado. Por favor, si este video realmente te gustó, no olvides darle like para que pueda llegar a muchísima más gente, compartirlo y escribirme cuál de estos 7 hábitos nocturnos has estado cometiendo. Y qué de esta información te ha hecho como click, te ha hecho como wow, eso no lo sabía y esto me va a ayudar muchísimo a mejorar mi vida y a mejorar mi salud. Por favor, déjame tus comentarios porque me encanta leerte y así me ayudas a saber cómo hacer los próximos videos. Y ya sabes lo que siempre te digo, no solamente escuches esta información, aplícala. Y bueno, mi corazón, si estás decidido realmente a llevar tu salud a otro nivel, recuerda que si tú lo que quieres es bajar de peso, si el día de hoy tú tienes sobrepeso o obesidad, te puedes unir a mi programa Descúbrete y Baja de Peso. Comenzamos muy pronto. De hecho, mañana voy a estar abriendo las inscripciones. Así que estate súper atento. Tienes el link con toda la información para inscribirte en la descripción de este video y en el primer comentario. Y para todos aquellos valientes que quieren atención personalizada, tanto para bajar de peso como para sanar, para curar, para transformar cualquier problema físico que tengan el día de hoy. Recuerda que también puedes agendar una consulta privada conmigo. Tienes toda la información que necesitas en la descripción de este video. Y bueno, mi corazón, solamente me queda decirte una cosa más. ¿Quieres sentirte mucho más confiado y seguro con tu cuerpo y con tu apariencia? Si la respuesta es sí, entonces atrévete a transformar tu cuerpo y tu mente. Nos vemos en el próximo video. Pero antes recuerda que tú eres capaz de muchísimas más cosas de las que tú crees. Nos vemos. Chau, chau.